La muñeca Hola, soy Javier Casanga, director de la compañía La Niña Horrible. Tenemos cinco años trabajando con esta compañía. Este es nuestro sexto montaje, se llama El Amarillo Sol de Tus Cabellos Largos. Básicamente los actores trabajan sobre el grotesco, el cuerpo en primera perspectiva. Pero el grotesco básicamente desde un lugar de la exacerbación de la emoción. Hola, yo soy Carla Zúñiga, soy dramaturga de la compañía La Niña Horrible. El proceso de escritura fue igual que en todas las obras anteriores. Yo hago un trabajo con Javier. Primero armamos entre los dos la idea. Y ahí yo voy armando algunas escenas, le voy mostrando, nos juntamos, las leemos, las actuamos entre los dos. Y ahí nos vamos imaginando también cómo va a ser la puesta en escena. En base a eso vamos desarrollando ciertas cosas del texto. Vamos pensando también en un lenguaje escénico, cómo lo vamos a hacer, incluso cómo se va a ver. Siempre también Javier, mientras estamos escribiendo el texto, él ya empieza a trabajar con los diseñadores también. Me va transmitiendo también las imágenes que van apareciendo. Por supuesto que quiero ir a misa. ¿Para qué vas a ir a misa tú? Si Dios llega a existir te odia, pues, o nada, sino ¿por qué otra razón dejó que le pegaras el chiste? No es tan solo lo grotesco, el interés que nosotros tenemos estéticamente, ni el travestismo, ni la ambigüedad, ni el teatro político. No es tan solo eso, sino que yo diría que es una forma de, es un ejercicio creativo que va fluctuando, mutando, según las necesidades que nosotros tengamos en los montajes. Y cada montaje es un desafío, ¿no? Yo vivía abajo, yo vivía abajo, con familia de abajo, ellos, ellos pegarle para no dejar de llorar. Mamá mía se esclava, abuela mía se esclava, pero se termina. Ahora tenés su mano, es la virtud de esa abuelita. ¿Y tú? ¿Qué andas marchando, viejo culiado, si ayer estabas en la otra esquina comiendo picos? ¡Oh! Dijo que no iba a perderse la audiencia por nada del mundo. No me contesta el teléfono. ¿Me prestas algo para tirarme viento? Me falta... Me preguntaba que faltaba que accionara a Ítalo, como que cuando te... Pero hay una escena que está por la escena 3. Sí, que es la 3. Pero en las otras como que siento que está muy instalado. Y es una buena que está constantemente a punto de salir a apuñalar a unos huevones, ¿cachai? Entonces como que ese impulso de que la buena va a salir como a cortar la cabeza a los huevos de abajo, debería estar, ¿cachai? Bueno, yo creo que... No sé, siempre he pensado que con Javier estamos como muy conectados. Siento que el lenguaje final no lo pensamos... O sea, sí lo pensamos, obviamente. Pero el tono de la obra siento que yo escribo como me sale. Y como que con Javier estamos muy conectados en cuanto al tono. Como que él dirige un poco como yo escribo también. Entonces, no sé, como siento que nos complementamos súper bien naturalmente. O sea, igual, obviamente, mientras... Eso, cuando en el proceso de escritura pensamos en la puesta en escena, en la imagen. Entonces, es un trabajo que empieza de siempre. Pero el lenguaje de la compañía, el lenguaje de los actores... Es algo que, no sé, que también siempre yo digo que asocio un poco a que todos somos del Arsis. Como que eso siento que es fundamental. Casi todos los actores y actrices de la compañía, Javier y yo, somos del Arsis. Y ahí había como un lenguaje súper marcado que viene de la influencia de Ramón Grifero. Que tiene que ver con esta idea de que todo sea muy teatral. Como de volver al teatro antiguo, a lo barroco. Eso, entonces lo asocio un poco a la escuela de la que venimos todos. Ese quiebre debería ser para continuar. No es un quiebre por un quiebre. No hay que hacer quiebres por quiebre. Sino los quiebres son para modificarte, para saltar a otro estado. O sea, o a otra emoción dentro del mismo estado. Bueno, la barra, cuidado que se te va el tono. O sea, empezá y se te va el tono a otro y ahí no funciona nada. Pero funciona como está acá, tiene que ser más estrada. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo se trabaja la enajenación? Porque yo siento que estoy como en la emoción. ¿Por qué enajenado estar en esto? Yo estoy pensando acá, estoy enajenado en algo. O sea, puede crecer en eso. Si la enajenación no significa gritos ni nada. Enajenación está comprometido absolutamente en algo con mucha pasión. ¿Vale? Mucha pasión en algo absolutamente comprometido. ¿Creen que pueden llegar y tener el hijo? ¿Me dije yo? No, no, mientras yo esté viva. La familia está compuerta por un padre y una madre y se acabó. Así sale en la Biblia y en la Biblia se dice la verdad. Y si insiste, me voy a matar a todos los desbrabaos. Un esfuerzo a veces por no traspasárselo al resto. El alma humana tiene el elemento masculino y tiene el elemento femenino. El modelo social lo que hace es potenciar una de esas partes y dejar la otra reprimida. Y eso es la fuente del conflicto posterior. Porque en el fondo estamos preparados para hacer las dos cosas. Nuestra alma tiene la totalidad de esos elementos y es el mundo el que obliga a la segregación, a la segmentación. Entonces, usted es mujer o así lo parece, entonces, napo, el desarrollo de su espíritu, de su ser, todo, tiene que ver con lo pasional, lo sentimental, cachai, la sensualidad y la irracionalidad. Todas las chiquillas le dicen así. ¡Deja de estigmatizar a nuestro travesti! El travesti superfluo puede ser muy profundo. La otra vez estuvimos horas conversando de la existencia humana, del sentido de la vida, de si habrá otro planeta en el universo donde haya travestismo. Cosa profunda de la que tú jamás podrías hablar porque apenas terminaste el quinto avanzado. Mira, traicionera y la pobre puta que te parió, que se mató por la mitad por haber tenido una pava tan guatona y tan poca cosa como tú. Yo el secreto que conté que me había terminado la básica. Además, cuéntame, por favor, ¿de qué te sirvió a ti haber terminado cuarto medio? Si lo único que te dedicas día en noche, día en noche, es andar abriendo tu cico gigante y el día de mi como la propia maldad del mundo para andar chupando pico. Este montaje es la historia de un travesti, Alma, que tiene un hijo y sus familiares homofóbicos, heteronormados, patriarcales, le quitaron a este niño y él quiere recuperarlo. Entonces va a pedirle ayuda a sus amigos travestis, una serie de mujeres que cumplen roles sociales determinados como abogadas, carabineras, actrices, entran en esta obra y la tratan de ayudar de alguna forma. Pero como son mujeres, obviamente están un poco invisibilizadas en relación a lo que debería ser lo normal. Y lo normal es que un travesti no puede tener un hijo según la heteronorma, según los conceptos del machismo y la misoginia. Como una fascinación suicida va a resultar fatal, pues el travesti finalmente, aunque ese fuera su objetivo, no va a clonar o replicar a una mujer para suplantarla. Su femineidad va a superar fatalmente a los femeninos. En la compañía siempre hemos estado investigando sobre lenguajes nuevos en el teatro, tratando de construir lenguajes que de alguna manera sostengan un discurso. Casi me envero de dolor, mi amiga estaba con varios sesos rotos, con na cara de tristeza. Mi personaje es Alma. Ella es un travesti muy corajudo, ¿cierto? Ella trata de rebelarse contra los estereotipos sociales. Ella tiene una lucha contra el machismo, contra la homofobia. Ella es un modelo patriarcal que sin duda está haciendo agua por todos lados. Y bueno, una manera de elaborar esos temas y de ponerlos en la palestra. Yo me fui a dormir y él entró a mi pieza y me violó. Dijo que quería corregirme. Que seguramente yo era lesbiana porque nunca había estado con un hombre. No, no te vayas. Mis familiares me robaron a mi hijo de un año por ser travesti. El teatro es un contexto, ¿cierto? No es un lenguaje en sí. Nosotros quedamos de acuerdo en hacer un lenguaje para hablar del contexto, ¿cierto? Claro. Es lo mismo que la misma diferencia en el estado emotivo con el estado emocional, ¿cierto? Entonces, por eso digo, cuando hay inseguridad en el trabajo es porque está inseguro el cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Queron algo? ¿Queron algo o el niño? Ellos, ellos me dieron la persona en su familia. Lo siento. Quise cortarle la cabeza con el hacha. ¿Debería ser de verdad solo un poco de cara? Y entonces, italiana, ¿qué significa pasar por alto por ciertas marcas emotivas? ¿A qué me refiero? Se hacen las marcas emotivas igual, pero en italiana. Si en el fondo la italiana es... es... sin pausas. Las dos personas que vienen en el programa de 32 son travestis. Pensé que solo era mujeres muy masculinas. Los cabellos dorados, como los rayos del sol. ¡Todas las chiquillas le dicen así! ¡Deja de disparizar a los travestis! ¡Todas las chiquillas le dicen así! Deja de disparizar a los barros, como los macos. ¡Azú, que las chiquillas le dicen así! ¡Losanfájar a un chaPL ojo! ¡Pues un chiquillas le dicen como un «tien". ¡Vamos, que nos han rodeado su bars! ¡Hombrado su salenco! ¡Guantos! ¡Guantos! El que yo creo es ya el teatro, que es cuando vienen y empiezan a entrar el público y empiezan a recomendar la función, a vivir con ustedes, no se olviden de eso, no se olviden del público, recuerden que están actuando entre ustedes, pero están comunicando algo hacia allá, escúchenlo también, van a ver gestos que van a hacer, van a ver expresiones, escúchenlo, dialoguen desde ese lugar. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda!